¡Bravisimo! Me cogieron el chontaduro en la boca. Oye, pero eso es chontaduro, diestra y siniestra. Es que cuando uno ve a ese invitado no tiene que comer chontaduro, obligatoriamente. Caleñosidad por todos lados acá. Familia, familia, recibimos en nuestro sede a dos grandes, sí. Dos grandes talentos. Empezamos por el prestigioso director de cine, teatro, televisión, que todos hemos escuchado seguramente nombrar alguna vez, gracias a que ha sido mente maestra detrás de grandes producciones que los colombianos muy seguramente conocemos. Por otro lado, tenemos a una actriz, cantante, bella, que se ha ganado el corazón de todo un país por su talento y también por su carisma. Llega para hablar de muchos temas, pero también sobre todo para agendarnos y presentarnos oficialmente su más reciente película, El Bolero de Número. ¡El bravísimo es para Magira Issa y Juan Carlos Mazo! ¡Oh, belleza! ¡Vallida, por favor! ¿Qué es esta felicidad de estar aquí? ¡Qué linda visita siempre! ¿De dónde tanta belleza? ¿Te parece, Marce? De papá y mamá. ¿Cuánto hasta ahora hay ver si hacía? ¡Oh, que me levantaste así, ¿eh? Oye, sí, Magira. No, no me levantes así. ¿Qué pretendías humillarnos a todos? Acá estoy peinada. Pero fue como el esfuerzo, seguramente. Me vine en pijama. En pijama. ¿Y Juan Carlos Mazo? ¿Primera vez en bravísimo? Primera vez en bravísimo. Primera vez con esta madrugada bravísima. Un dominguito. Pues mira, ya era hora porque nosotros siempre vamos a visitar en los shows. Sí, es verdad. Siempre estamos ahí aplaudiendo y también promoviendo porque son maravillosos. Muchas gracias. Gracias, hermosa. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Hay tantos temas, pero arranquemos por Planchando el Despecho, por esta obra que creaste, que hubo una coyuntura ahí donde casi que obligatoriamente dijiste, no, tengo que armar mi rancho aparte y hacer mi propia propuesta. Juan Carlos, hablemos un poquito de esa historia. Bueno, pues Planchando el Despecho nace como una bonita coincidencia con un grupo de amigos, como siempre que estamos trabajando con un grupo de amigos. empezamos haciendo como estas noches de conciertos de plancha que se fue transformando gigante en como esta puesta en escena y empezó a llegar gente y gente y se agrandó este parche hermoso con el que veníamos haciendo teatro musical hace muchos años, con Yolanda Rayo, con Mayida Isa. En ese momento también estábamos con Verónica, con Diana. Y bueno, ya después, como tú dices, nos separamos para estar tranquilos y felices. Se multiplicaron. Exactamente, lo cual está muy bien, que haya espacio para todo el mundo. Y ahí llegó Planchando el Despecho, que ya llevamos ocho, nueve años, ocho años, ocho años haciendo, planchando el despecho. Wow, ¿cuántas temporadas? No, pues imagínate, eso hemos tenido, no sé, como unas cinco o seis versiones distintas recorriendo el país, haciendo que la gente desarrugue el corazón y planche el despecho. Eso ha sido una delicia, tú sabes lo que es cantar esta música. Pero cómo ha crecido este proyecto, y bueno, lleva tanto tiempo, uno solo ve en Broadway que no, que lleva quince años, ustedes van en ocho y sobre todo pasando fronteras. ¿Llega a Perú Planchando el Despecho? Llega a Perú Planchando el Despecho. Nos visita Miguel Valladares, que es el dueño de Tondero, que es una gran productora peruana de cine, de televisión y de espectáculos. Y dice, yo quiero llevar eso allá. Y yo dije, listo, vámonos para allá. Y él, no, pero va a hacer la versión allá. Y empezamos todo este proceso y encontramos cuatro mujeres maravillosas también en Perú, cuatro actrices increíbles con unas carreras alucinantes. También son actrices integrales, vayan, cantan, actúan, perfecto. Sí, claro, ellas son espectaculares, ellas son espectaculares. Y ahí hicimos nuestra versión de Perú, que fue un éxito rotundo. Ya va para la segunda temporada. Ahora vamos con segunda temporada, luego hacen gira interna nacional en Perú, y luego empezamos también a llevar, Planchando el Despecho al Universo audiovisual también. Entonces ahí va. Eso sí es una primicia. ¿Qué? Eso no lo habíamos dicho en ningún lado. Planchando el Despecho audiovisual. Así es. No, pero para un poco, como acá lo va a dar el raya. Te explico un poquito. Este muchacho duerme dos horas al día, duerme. No duerme. O no duerme. Él no duerme. Porque sí, yo no sé, tú sufres de insomnio severo, ¿cierto? Sí. Demasiada creatividad. Tu experiencia, Mayida, en el escenario. Hay un lugar que te encanta y es estar en la tarima, completamente caracterizada, cantando, interpretando. Dios mío, es una bomba de tiempo. Es uno de tus lugares favoritos en el mundo. O sea, se crece esta mujer en un tamaño que uno dice, Dios mío. Y los movimientos. Son los tacones, Andrés. Sí, hay unas plataformas, pero esos muslos. Hay algo interior también. O sea, ¿cada movimiento es literalmente bien estudiado o es que ahí fluye como plumita en agosto? Es una mezcla de las dos. El show está muy estructurado. No hay nada que sea improvisado. No es que nosotras podamos ponernos a hablar y, ay, no, quiero cantar esto en diferente orden, porque aquí el señor deja todo libreteado. ¡Tronometradito! ¡Mi señor! ¡Tronometrado! ¡Vaya cámbiale una coma a ese señor! Uno no sabe quién es peor, si Juan Carlos Masa o Rafa García. Uno cambia algo y eso allá le llega a la policía a uno. ¡Memorando! ¡Llega la DEA! No, yo creo que es que el secreto está en que esté todo muy bien estructurado para después poder jugar en el orden, ¿no? Y yo, en especial, soy muy psicorrígida, conmigo soy muy exigente y cuando las cosas no me salen como las ensayé, o si me equivoco en una coreografía, o si hay algo que no me cuadro de la función, si me frustro un poquito, entonces trato... Un poquito no, mucho. Mucho. ¿Se da paro? Mucho. Mucho. Sí, yo quiero que sea perfecto. Ya se da duro. Es Mayida Isa. Exactamente. Es psicorrígida. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Pero el show es precioso, de verdad, es fantástico. Además que nos regalan demasiado producto, o sea, es una canción, sigue otra buena. No, si no han tenido la oportunidad de ver las... No, te tengo que contar una cosa que yo sé que tú te vas a morir y ya estás invitada, están invitados. Atención, sí. El 5 y el 6 de marzo vamos a hacer un concierto que no estaba pensado porque nuestra temporada Planchando el Despecho del Cabaret viene en mitad de año y estamos en montaje. Es versión cabaret. Es una versión muy espectacular, déjame decirte, porque es teatro musical, no es consciente. Es teatro musical. Yo me pregunto lo mismo. ¿Qué necesidad? Te pones el paleto cada vez. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? No sería Juan Carlos Mazo si lo dejara igual, él no puede quedarse quieto. Y no nos deja estar cómodas, cosa que es maravillosa. Y vamos a hablar de nuestras vidas y bueno, ya después les contamos el cabaret. Pero 5 y 6 vamos a tener un concierto especial por el mes de la mujer que nos pidieron ustedes y por eso nos vamos a ir para el Astor Plaza con Ricardo Torres y su mariachi, planchando el despecho y Ricardo Torres en su mariachi 5 y 6 de marzo en el teatro Astor Plaza. ¡Qué buena noticia! Otra buena noticia también está llegando. Claro, porque vamos a desarrugar el corazoncito de Juan Carlos Mazo a través de este mensaje. Hola, hola a todos. Les mando un beso muy grande. Mi Juan hermoso, qué rico que estés ahí. Este mensajito pues que sea la oportunidad como siempre para expresarte lo que te amo, lo que te respeto, lo que te admiro y lo privilegiada que me siento de ser parte de tu equipo de trabajo, parte de esas personas que hemos tenido ese gusto y ese placer de ser dirigidos por ti. Y yo adicional de ser tu amiga, de considerarte como el hermano de la vida que la vida me ha regalado y cada día respetándote más, más orgullosa de ti y más abrazada a tus triunfos. Te amo con todo mi corazón y a ustedes no se pueden perder el bolero de Rubén porque les aseguro que esto va a ser un antes y un después en el cine colombiano. Me emociona muchísimo, los invito a que no se la pierdan y mi Juan, te amo con todo mi corazón, vamos con toda. ¡Curazón, vamos con toda! Yo a ti, yo a ti. No, ¿qué tal esa mujer tan increíble? ¿Qué tal esa mujer tan increíble? Pura flores te tira y es que no es para menos. Maravillosa, no, yo creo que tenemos, bueno, tenemos muchísimos, muchísimas artistas en este país pero sin duda Marvel es del repertorio del país. Es una artista tremenda, tremenda, tremenda. Maravillosa. Maravillosa te decía que felicitaciones por lado y lado, por punta y punta porque es que... No, cine, televisión, teatro. Es que eres como un niño genio, ¿no? Podríamos decirlo, pero ahora Colombia se enamoró de Rigo que es esta producción tan bien hecha, tan preciosa, con ese equipo tan fantástico. Háblanos del éxito que has tenido a través de esta historia de Rigoberto. Bueno, pues Rigo es un regalo de la vida, es una historia maravillosa, escrita increíble por Pucheros que es un duro en lo que hace César Betancur Pucheros. ¿Cómo reaccionó ante esto y cómo han visto ese desarrollo ya como director de series, de televisión? Pues es que nosotros no teníamos ninguna duda que eso iba a pasar muy pronto y lo que yo decía es que cuando lo vea el primero, trabaje con ellos, aunque sea una persona, trabaje con él, lo perdimos. ¡Denle la portátil! Eso ya lo perdimos. Y creo que lo hemos visto estudiar tantos años tan juicioso, yo he sido testigo de cómo se prepara, realmente no se queda quieto, todo el tiempo está investigando, todo el tiempo está estudiando y yo he sido testigo de cada una de las cosas y de los pasos y de lo juicioso que ha sido en su proceso. Hace cuantos se conocen. Que yo sabía que esto iba a suceder, a mí nada de esto me sorprende, yo me dedico a aplaudirlo y me conmueve porque se lo merece, pero no me sorprende, a ninguno de nosotros estábamos esperando que sucediera y esto no es nada, así de chiquito lo que le falta. Lo que viene. ¿Hace cuántos se conocen? Esta amistad viene de... Diez años, diez años, hace rato. Hace ratico ya. Pues mira, muchos, muchos agradecen este proyecto y aquí en la pantalla aparece uno de ellos. No sé qué tan fácil es dirigir a este monstruo de la actuación. Bueno, pues este es un saludo muy especial a mi amigo, al que quiero mucho, a Juan Carlos Maso, un director impresionante, un tipo brillante. Tuvimos la oportunidad de trabajar ahora con Rigo y me sorprende mucho, mucho su talento, su bacanería, su trabajo, con los actores, con todo. Es un actor muy moderno. Es un narrador impresionante y un hombre con mucho, un artista, con mucho, mucho futuro. Y pues estoy muriéndome de ganas de ahorita ir a ver el bolero de Rubén, que es su película más reciente. Larga vida para mi amigo Juan Carlos Maso, maravilloso. Además de paisanos, somos colegas ahora y me gusta mucho trabajar con Juan Carlos. Es un tipazazo. ¡Ay, Juanca! ¿Qué tal esa belleza, no? Veo esos ojitos aguaditos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mira, yo con el trabajo con Robin fue una cosa espectacular. Pues es que es como trabajar con Maggi, como... Yo siempre he dicho que los directores somos de alguna manera como pintores, ¿no? Que tienen como un lienzo ahí vacío y van pintando y van dando colores. La gran y hermosa diferencia es que nuestras pinturas son seres humanos y que tienen emotividad y que tienen sentimientos y pues, Robinson Díaz, hágame el favor. ¡Hágame el favor! ¡Hágame el favor! Es una delicia, es un regalo de la vida llegar al set y ver a este señor encarnar esos personajes preciosos. ¿Y ahora qué me dices de... No, mejor dicho, grandes migas. Dios mío, ¿pero esto qué fue? ¡Un homenaje en vida es esto! ¡Qué bueno! Querido, adorado Juan Carlos Mazo, quiero decirte que tu ímpetu, tu talento y tu dedicación solo tienen una traducción y se llama Éxito. Te quiero mucho. Ay, Dios mío. ¿Ustedes me trajeron a llorar? Sí. ¡No! No necesariamente. Porque siempre tengo que llorar yo. Me ha te tocado el turno a ti. A sacudirte el mio cario. No, pues es que qué tal es el elenco de Rigo. ¿Qué tal es el elenco de Rigo? Rami es una cajita de sorpresas. Entonces, él es delicioso. Su trabajo es súper espontáneo, súper meticuloso. Te llega con un montón de propuestas y con un montón de cosas que además te escucha un montón. Había también algo como importante con él es que él también es director. Entonces, dirigir a un director también era como, fue pucha, Rami pues ha hecho un montón de producciones súper exitosas. Y es Ramiro, Menezes y yo como, hola, ¿cómo estás? Voy a ser tu director, mucho gusto. Soy mucho más joven que tú. Y nada, eso fue de inmediato, de inmediato es como, boom, hubo un clic ahí porque somos apasionados con lo que hacemos. Y esa pasión fue la que nos unió a todos en el set. Estamos ahí como todos vibrantes con el tema de contar las historias, de contar las escenas y cuando uno tiene esa materia prima, eso no queda de otra que esto sea un éxito. ¿Cuál es el secreto del éxito entonces? No sé, ojalá supiera, no sé. Pero tú debes de tener una formulita. Mira, yo no tengo una fórmula, pero sí tengo algo que es indispensable y es la buena onda. A mí me parece que eso es fundamental. Ustedes lo saben muy bien, el reconocer el trabajo de todo el mundo, la madrugada de todo el mundo, los que están detrás de las cámaras, los que vienen y arman el set, los que maquillan, todo el equipo que está detrás hace parte fundamental. Yo soy de los que dicen, todo el mundo es indispensable. Que la frase cotidiana es nadie es indispensable. Yo pienso todo lo contrario, yo creo que todo el mundo es indispensable porque somos una cajita musical que si un solo engranaje se cae, pues ya la bailarina no sale y brilla. ¿Cómo dividir la amiga entrañable de 10 años que se cuentan cosas, que son confidentes, pero ya yendo al set de grabación y aparece el director y la actriz? ¿Cambian los roles ahí? ¿Cómo se maneja esa delgada línea? Mira, la levantada de la ceja, creo que le ha respondido la pregunta. Se hace caso a la gente. ¡Revelaciones! En realidad para mí eso nunca ha sido un tema incómodo ni ha sido un tema que hemos tenido que discutir porque nosotros nos conocimos trabajando y a medida que fue avanzando, nuestros lazos de trabajo fueron avanzando, empezó a crecer nuestra amistad y a los lazos a hacerse mucho más estrechos y más profundos. Siempre hemos sabido diferenciar una cosa de otra, yo lo respeto profundamente, me siento respetada por él siempre, nunca siento que nuestra amistad nos haya nublado a la hora de trabajar juntos. Yo soy muy apasionada, él también lo es, entonces los dos entendemos que en ese apasionamiento a veces tenemos que discutir, pero nunca ha pasado esas discusiones creativas o marcando una escena o algo que Maso me dice que no le gusta y que debo corregir o ciertas notas, yo nunca me lo tomo personal, siempre se queda en el trabajo. Creo que nunca ha sido un esfuerzo, nos nace de forma natural, tanto trabajar juntos como cuidar nuestra amistad y resguardarla. Muy linda. Vea pues. Está linda esta charla. Y sobre todo aprendemos también, porque ustedes han sido como un gran equipo y esa es la responsabilidad de trabajar con gente, poder formar un buen medio ambiente y trabajar como entre amigos y talentos. Yo quiero añadir algo de Juan Carlos Maso y es una humildad real, no una obsesión por un brillo ni por un dinero. Porque yo tenía un bosquejo de un musical que montamos con mi esposa y dije, bueno, mi amor, yo hasta aquí llegué, yo hasta aquí llegan mis conocimientos y yo no puedo hacer nada más. Llamé a Juan Carlos sin conocernos mucho, hace un tiempo ya. Hace añitos. Y él fue a la cita, hola, ¿cómo estás? Juan Carlos, mira, tengo esto. Y en dos segundos me organizó el montaje. ¿Y le cobraste? No, nunca abrió de precio. Ah, que me pague, ¿cierto? Que me pague. Está descarado, hombre. Estamos aquí para pasarle todo. Hacerlo todo lo que eres. Ya que lo mencionaste en un papelito. Si te veo la cuenta, ¿cómo te cobro ahí? Pero sí le dimos el crédito en el cabezote inicial del montaje. Decía asesoría creativa. Juan Carlos Mazo. Eso no es dinero. Eso no es dinero. ¿Con eso no es de merca? Pero habla mucho de esa pasión por lo que eres. Es que el dinero vendrá y sí, el crédito vendrá. No hay afán, no hay afán, no hay afán. Yo nunca tuve, nunca tuve afán, nunca he tenido afán. Realmente me disfruto mucho mi trabajo. Realmente, honestamente, tengo una relación sentimental con mi trabajo. Y cuando uno está en una relación sentimental, pues pasa por diferentes momentos. El momento del dinero, el momento de la rigurosidad, el momento romántico. Y casi siempre estoy en el momento romántico. Casi el 99.9%. Esa es la idea. Por eso es que lo ves ahí tranquilo y relajado. ¿Qué pasará en el bolero de Rubén? ¡Ay, Dios mío! Que ya se acerca. ¿Qué pasará en ese bolero? Que fue del teatro al cine y va a decir dos cosas. Admiro profundamente a Juan Carlos Mazo y me encanta Mayida Isa. Uy, no, pues que... Lo sabe Colombia. ¡Bravo! Nace una sección. ¿Cómo se llama? Cosas que el televidente no puede saber. Ay, pero ¿cuál es la gracia? Conversaciones íntimas detrás de cámaras. Pero se pueden dar... Por eso grabémosla y después la mostramos a los televidentes. Con una advertencia. Solamente puedo decir que puedo ser el papá de Juan Carlos Mazo. No voy a decir nada más. Bajo su riesgo. Siguiente pregunta, por favor. Bueno, hablemos de los sueños porque justamente yo creo que uno debería ser lo que sueña cuando grande. ¿Tú qué soñabas, Juan Carlos, cuando eras pequeñito? ¿Cuál era el sueño irreal, el imaginario, el mágico? Ser director. Punto. ¿Lo tuviste clarísimo? Sí, muy loco. Muy loco eso porque además pues uno de niños como usted, ¿qué quiere ser? Pues no sé, piloto, astronauta, director. Policía. Ahora, no era digamos tan como quiero ser director. Era como una cosa que lo hacía. ¿Cuáles eran tus talentos? ¿Qué te gustaba hacer de... Reunía a todos mis amigos del conjunto donde vivía en Medellín y los ponía a hacer obras de teatro y los ponía a hacer musicales y los ponía a cantar y los ponía a hacer coreografías y luego en diciembre llegaba donde mi familia que mi familia vive en Barranquilla son, bueno, todo el tema de migración que tuvieron hace muchos años entonces todos mis primos nacieron en Barranquilla pero todos mis tíos son de Medellín también y allá los ponía a todos a actuar. Pero eso debe tener una inspiración. Todavía lo pongo. Todavía, es verdad, todavía los pongo. Pero la inspiración de dónde nace que te ponían a ver a ti de pequeño que canales. La verdad es que no. Es una cosa que he hablado mucho con mi papá y que hablaba con mi mamá en su momento. Es como, ¿de dónde? ¿De dónde? Porque nada, nada, nada. ¿Talento de este tipo en tu familia? Pero cero, cero. Pero lo que sí es que estaban mis amigos, por ejemplo, de la infancia jugando fútbol afuera. Yo decía, no, no puedo, es que tengo que hacer tareas. Y realmente estaba viendo películas. Pues tenía una colección así de películas y yo me ponía a ver películas y películas, pero salga, no, es que no puedo, es que no puedo. Yo no quería jugar fútbol, quería ver películas. Entonces sí fue una cosa natural. Y es ahí donde un papá no puede decir, juegue fútbol, porque vea, todo el mundo juega fútbol. Félix y yo como, ¿a qué hora se acaba esta vaina? ¿Y el qué decía? O sea, ¿de qué momento te soltó y te dijo, bueno, ya esta plática es perdida para el fútbol? No, pues cuando empecé a hacer teatro, cuando empecé a hacer teatro y ya les tocaba ir a los estrenos de las obras de teatro, es como, ah, pero de pronto sí, de pronto sí es bueno, no es una bobada. Ah, ¿qué? De pronto sí. Fue un trabajo. Un trabajo. Un trabajo, porque imagínate uno decirle a una familia de ingenieros, médicos, enfermeros, como, no, yo quiero ser el director. ¿Qué? Y aparte no me gusta el fútbol. ¿Qué? Y aparte no me gusta el fútbol. Pero comas desheredado, desheredado. Sí, suele pasar, pero en el caso de Mayito, ¿dónde conseguí? Ella sí estaba en el lugar equivocado. Una pista de hielo en la isla. ¿Todo? Yo quería una pista de hielo. Quiero patinar en el hielo. ¿Dónde vives? En San Andrés. Mayito, aterrizada. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Siempre son así. ¿Qué hacemos? El imposible. Y lo manifestaba, lo decía. Es que hay que tener en cuenta que yo, para mí no había como límites. Yo vivía en un paraíso chiquita. Yo entendía que el mundo era ese y que ahí podía pasar todo. Entonces, yo quería eso, ser patinadora sobre hielo. Me metía todo lo que encontraba, clase de canto, de danza, el concurso de la ambada, hasta el reinado del parque. O sea, yo me metía en todo. Pero si tú me preguntas qué querías, tú decías sueño con ser... No, yo no tenía ni idea. Cantante ni actriz. No, no, no. Nada de lo que tenía. Pero no era que soñara con eso. De hecho, lo decidí ya muy grande. Claro, y a veces hay gente que se obsesiona con los sueños y yo, y pasan así como con cierta cosita. Algún día, yo estaré allá en los Latin Grammys. Y resulta que estuviste en los Latin Grammys, ni te diste cuenta cómo. O sea, has ido cumpliendo unos sueños. Interpretaste a Alejandra Cunman, interpretaste a Lenita Vargas. O sea, ¿tu sueño era así? ¿O simplemente eso fue pasando y tú fuiste fluyendo con él? Yo hace poco decía, a veces uno se limita cuando dice mi sueño es. Claro que tenía sueños, estudiar, pero sueños cercanos, estudiar mi carrera, terminarla, hacer teatro y poder vivir de hacer teatro. Sí, hay muchas cosas que yo digo se podrían denominar sueños, pero cuando uno dice yo tengo que llegar allá, que eso a mí nunca me ha pasado, yo creo que uno se limita. Dios tiene sorpresas mucho más grandes de lo que yo pueda verbalizar o decir, yo jamás hubiera dicho voy a estar nominada a un Latin Grammy por favor de música ranchera. Dios mío, pero entonces hay dos caminos para llegar a los sueños, uno persiguiéndolos de manera incisiva y otros dejando que... Es que ahí yo creo que el foco no es tan chévere ponerlo en voy a llegar allá si no se trabaja día a día en el pasito, creo que se quita mucha concentración del hoy, de la hora, de qué me falta, que tengo que estudiar, cómo hago esto, si uno se concentra un poquito más en lo que está haciendo y en lo que tiene que crecer, pues indudablemente el fruto va a llegar, claro, no llega de pronto en un año, sino en una semana o en un mes o en tres, eso no tiene un tiempo límite y entonces te evita la frustración además de decir, no llegué, pero si yo en un año ya debería estar ahí, pero si esta persona que tiene 20 ya lo logró y yo tengo 40 y no lo he logrado. Y te pierdes el camino, porque digamos que el camino tiene eso, cuando uno está así un poco como esos caballos que les ponen estas cosas acá para que no vean a los lados y va para allá, tiene sus bemoles, tiene sus cosas buenas, pero es como cuando se vuelve 180 la visual es delicioso porque empiezan a llegar, se empiezan a sumar un montón de personas y de pronto lo que hacen es impulsarte y si no tienes esa obsesión de llegar, pues seguro llegarás. Pues esta mujer a un lugar más hermoso del que te habías imaginado. Nominada a Grammy Latino, interpretó a Alejandra Guzmán, interpretó a Lenita Vargas, a par de señoras más o menos ahí conocidas. Este señor dirigió la vida de Silvestre Dangón, dirige la vida de Rigo y presenta su película musical. Otro sueño que se gestó hace 11 años más o menos. 11 años. Es el primer largometraje musical en la historia del cine colombiano y hecho con esta factura estos talentos. Qué factura, qué cinematografía. Lindo, ¿no? Es que Andrés García es maravilloso. Increíble. Maravilloso. Andrés García que es nuestro director de fotografía. Rafa García que hizo la música, este elenco alucinante, la producción. Esto fue... El director de arte que es increíble. El director de arte, Chalo. La historia del bolero de Rubén. Mira, la historia del bolero de Rubén es una historia sobre el amor pero tan amplia como lo que es el amor. Digamos que cuando uno le hablan de una obra, de una historia de amor no exclusivamente es una obra romántica porque no es para nada romántica. ¿Qué género es, por ejemplo? Mira, esa es la gran pregunta. 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 Yo veo como mucho drama. Drama, tiene musical, tiene suspenso, tiene acción, tiene thriller y tiene comedia. ¿Qué? Va a pasar por todos esos lugares. A mí me preguntan ¿cuál es el género del bolero de Rubén? Y mi respuesta es el bolero de Rubén narra la historia de vida de Marta y la vida no tiene un género. Cuando a ti te preguntan oye, ¿y tú vives en qué? ¿en comedia o en tragedia o no sé qué? Cada día. Cada día con papá. Uno tiene como sus momentos, ¿no? Pues por eso la peli tiene esos momentos. La peli va por todos esos lugares que tienen todo que ver con su línea de vida. Es una historia de una chica que tiene un sueño grandísimo ahora que hablábamos de los sueños de ser cantante. Está ya metida en las comunas de Medellín rodeada de todo este universo que de alguna manera nos ha retratado el cine y la televisión y la literatura y la vida propia de cómo se vive en las comunas y cómo esa vida y ese sueño se frustra a través de malas decisiones y hasta dónde llega. ¿Hasta dónde los seres humanos podemos llegar cuando nos sentimos atrapados en cuatro paredes y nos sentimos frustrados y cómo todos tenemos maldad y cómo todos tenemos belleza y cómo todos tenemos amor? Es una peli que habla de eso. Los sueños se visualizan, se realizan, se hacen, ¿no? El hacer que es tan importante pero hay momentos en que también esto quiero darlo como ejemplo para muchos que de pronto están ahí con un sueño y dicen hombre, es que me hace falta el presupuesto. A veces hay que meterse la mano al drill ya como persona natural ni siquiera como una empresa sino bueno cuánto tenemos y cuánto tengo yo vamos a terminar esta película y hagamos una vaca para terminarla. Porque nos contaron que la última escena costó la medio jodita de 12 millones y ya estaba cortijo y su copo. Y se miraron la productora del director ¿qué? ¿66 o qué? Marranita. Literal. Mendeja bicicleta hombre que eso no es literal. Ni lo usaba esa bicicleta. Ha sido nuestra vida. Ya ha sido el bolero. Mira, hace poco yo hablaba con uno de los músicos que ha estado en todo el proceso desde que era obra de teatro hasta que se volvió película y él me recordó algo que a mí se me había olvidado. Me dijo la primera versión de teatro del Bolero de Rubén se estrenó en el 2013 en un restaurante porque yo efectivamente estaba más chiquito y pues los teatros no me conocían yo no conocía actores no nada no tenía como entrar a grandes teatros o a grandes lugares y estrené la obra de teatro en un restaurante cuando se terminó la temporada nos ganamos esto y empezamos a repartir esto para el actor esto para la actriz esto para no sé qué esto para allá a mí me quedaron dos mil pesos un billete de dos mil que levanté así y dije miren muchachos me quedó esto bueno todo el mundo ganamos me recordaron esa historia hace hace once años que sucedió eso y mira ya está en el cine ahora redondimos como una invitación pero es que también sabes Marce que la gente piensa que solo es plata no se necesita plata para cumplir las cosas que uno quiere en la vida se necesita estar bien rodeado elegir a los cómplices estar atento a las personas que llegan Dios te las manda para algo la plata llega y no todo es plata no todo cuesta es más importante el talento la recursividad hacer un buen partner que te diga algo con lo que hay alguien va a aparecer y va a decir ¿sabe qué? yo pago eso no todo es plata a moverse yo no me imagino lo que ustedes deben estar sintiendo porque ya este jueves es el lanzamiento por el héroe Rubén imagínate una espera de once años Dios mío ni José el de la Biblia esperó tanto para ser vicepresidente de Egipto las travesías que han hecho porque además tú ibas a editar pero la película te quedó de melda medio edita y tú largas y te tocó que alguien te ayudara él no quería cortar nada a castrar un poquito allí porque venían siendo como la película más larga de la historia la inocencia desde Ben Hur que fue veintiún horas cinco minutos tú ibas para esa belleza que es Ben Hur desde Ben Hur no había una película tan larga sí, sí pues es que mira hay una cosa muy bonita ahí con el tema de uno editar la película y es como para que lo entiendan un poco los que tienen hijos es como cuando empiezas a mostrar las fotos de tus hijos y dices como mira mi hijo hace esto y mi hijo canta y mi hijo baila y mi hijo montó patines y mi hijo hizo esto y mi hijo tatatá y el amigo ya es como ok, ya eso pasa con la película tú tienes la película y como estuviste ahí en el set y grabaste todas las escenas y supiste el esfuerzo que demandó cada momento no quieres omitir nada quieres tenerlo todo entonces digamos que ese fue como un primer ejercicio que hice y monté como la peli y cuando nos sentamos a verla yo digo está como larga está como larga esta película ya me duele ya me duele ya me duele la larga está como larga bueno yo creo que toca editarla un poquito y ahí ya el ejercicio fue que ama la peli también ha tenido como una cosa súper bonita con el tiempo ella ha pedido un montón de cosas ha pedido los actores ha pedido las locaciones pidió cambios de locaciones la peli tiene como su vida propia es una cosa muy loca y cuando hice esa primera edición la hice con ojos de director y era un gran error o sea había que cambiar el chip y tenía que convertirme ahora en el editor de la película y olvidarme de lo que había sido el set y entender que es otra forma de narrar la historia y ahí ya es cuando no te da susto empezar a mandar cosas al cesto de basura y dedicarte a contar la historia y a que la peli tenga su vida propia y ahí ya quedó con una duración decente muy bien invitación por favor a que se llenen esos cines a partir de cuando como donde en todo el país por favor Mayida la cita es el 29 de febrero anoten ya en su agenda en el celular donde quiera póngalo en el espejo el baño para que no se lo olviden 29 de febrero tenemos una cita en las salas de cine del país vengan a vivir con nosotros esta historia el bolero de Rubén una historia distinta permítanse ver diferentes cosas disfrutar de historias diferentes contadas de maneras diferentes el bolero de Rubén es una película especial tiene todo un poquito y una entrega y unas actuaciones de mis compañeros y un equipo creativo maravilloso que lo único que querían todos cada uno de ellos incluyéndome era que usted pasara un rato inolvidable en la sala de cine así que vamos vamos al cine a ver cine musical en Colombia vamos a llenar esas salas de cine vamos a llenar esas salas de cine en los conciertos nosotros yo le pido siempre hay artistas que siempre le pedimos a más y nunca nos concede Luis Miguel si está por ahí en un popurrí claro pero tenía que estar tenía que estar pero le hemos pedido más canciones de Luis Miguel no se deja sonar no no quiero jugar Luis Guerra no todavía no por ahora vamos al cabaret por ahora vamos al cabaret la sola vez nosotras queremos cantarlo todo también esta ha sido una charla muy rica muy enriquecedora chicos Juan Carlos me ayuda con emoción con enseñanzas también con vida pero sobre todo con una última conclusión la que me queda bien en el corazón las cosas hay que hacerlas y hay que hacerlas sin limitante y sin decir es que no es que no es que no puedo es que tal vez no hay que hacerlas hay que desarrollarlas y siempre va a aparecer un cómplice un amigo que te diga si vamos a hacerlo han dejado una gran lección para todos y es que los sueños no tienen que ser así flash ellos se demoran pero si vamos pasito a pasito como tú lo venías diciendo Juan Carlos uno va persiguiéndolo uno sabe en qué momento es que estalle la piñata hay que estar ahí abajo esperando que que sucedan las cosas pero trabajando diariamente y eso nos encanta y vamos a estar que grata visita viendo el bolero de Rubén que no sea la última no aquí volveré estás madrugada deliciosa yo voy a ir con el domingo cuando quieras esto te va a gustar la cobijita de verdad oye tengo cobija fíjate la primera de muchas pocillo con la nueva imagen cuál quieres cuál es tu color escoge vaso creo que voy con el naranjo ok naranjito con nueva imagen suscripción al tiempo digital y para este trago pero ya está más nociada cocada para yo le pegué una mano ociadita no te preocupes y sobre todo el bravísimo de la buena suerte para el bolero de Rubén jueves 29 de febrero en todas las salas de cine gracias 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 por ver el video.